Porque me di cuenta, así como el aplausómetro, el aplausómetro aquí fue el gritómetro y me di cuenta perfecto de que personajes más o menos son como los que les gusta entonces pues voy a hacer a Induyasha y garras de hacer, ah no perdón a este, bueno vamos a hablar de las series, ya vieron a Jason Momoa, vieron a Derek Jupiter en Destroyer la Banda vieron a Matt Parker ante héroes, el Log Corbett de los Power Rangers, la galaxia perdida pues es que fueron tantos, veinticuantas, veinticuantas temporadas hay muchachos de Power Rangers veinticinco mil